Continuamos con más información. En Irapuato, un comando armado asesinó a ocho personas afuera de un domicilio en la Colonia de Santa María cuando los paramédicos llegaron a esta zona. Las personas agredidas ya no presentaban signos vitales. Las autoridades ya están buscando a los responsables. Y quédense aquí con nosotros porque al regresarles tenemos una gran historia de una persona que cree que la purga es un plagio de su novela. Es un mexicano, volvemos.